Repaso rapidito algunos títulos que he seleccionado para ustedes. Mi amigo Oscar es el que me manda todas las mañanas y me facilita el trabajo. Ayer vi uno que decía el salario en dólares perdió un 55% en los cuatro años de Macri. En dólares, ¿eh? O sea, wow, es mucho 55%, ¿no? Con razón cuesta tanto ir al exterior. Agregale ahora lo del 30%, que es el impuesto solidario, como le dicen. Pero ya en esos cuatro años el 55%, hoy agregale, si gastás algo afuera en dólares, el 30%, estamos hablando del doble prácticamente de la necesidad a la hora de irte afuera en este proceso, digamos, ¿no? Ese título también quería compartir con ustedes. El gobierno limitó designaciones en el Estado y hará una revisión de los puestos actuales. La decisión que fue decretada este martes en el Boletín Oficial es por el plazo de seis meses. Casación anuló el último pedido de detención contra Cristina con críticas a Bonadio. Parece que están hablando de allanar el juzgado de Bonadio, porque todos los jueces no quieren agarrar. Hay tres que dijeron no, 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 no. Eso es una bomba de tiempo, no queremos saber nada. Y ahora, por unas denuncias, están pidiendo allanar el juzgado, ¿no? Para ver qué tiene, o qué hay, o qué no hay, en todo caso, ¿no? Alberto considera que la relación con Bernie está terminada y quiere su renuncia. Se iniciaron gestiones con Cristina y Kicillof para acelerar la salida del ministro de Seguridad. ¿Será? ¿Tan así? Sí, últimamente la política online estaba bastante operativa, digamos, en algunas cositas. Veremos qué es lo que pasa. El salario en dólares, eso ya lo había dicho. Dólar ladrillo, la nueva tendencia de ahorro e inversión elegida por miles de argentinos. Se llama crowdfunding, inmobiliario, brinda la posibilidad a todos los argentinos de dolarizar sus ahorros en pesos, ya que permite adquirir una participación de un desarrollo inmobiliario valuado en dólares. Está bueno, ¿no? El dólar ladrillo. Ya se trabaja en cómo serán los futuros aumentos de los servicios públicos. Tras 180 días de congelamiento de tarifas, en el gobierno ya están trabajando respecto a los posibles ajustes a partir del día 181. Ay, 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 qué feo eso, ¿no? Que hablen, que se nos viene un latigazo, un masazo allá por el día 181. Mientras disfrutemos de este tiempo, ¿no? Lineamientos del Banco Central para el 2020, reducción gradual de la inflación. La entidad detalló que trabajará con distintos fundamentos para manejar las principales variables de la economía e intentar impulsar el crecimiento, el empleo y moderar las tensiones de precios. La oferta de economía quedó desierta, buscaba incentivar a los acreedores del bono para renovar la deuda. Ahora, los acreedores deberán cobrar sus títulos este jueves por más de 90.000 millones de pesos. Una opción es pedirle el dinero al central y la otra es reperfilar la deuda. Esto es grave, ¿eh? Esto es un cachetazo a la economía. Es difícil, hay que juntar la platita y ponerla a pagar el día jueves porque no hubo... A ver, fue declarado desierto. O sea, nadie se presentó. O sea, fue un fracaso. En términos económicos, eso es un fracaso, ¿no? El derrumbe del salario mínimo durante el macrismo cayó el 55%. Otro de los títulos también. Bolsonaro destrozó Brasil en 400 días. Una opinión. ¿Será tan así? Jair está haciendo desastre en Brasil, según esta visión de opinión. Alberto Fernández planteó desdolarizar lo que paga el usuario. Vamos a avanzar con la revisión tarifaria. El presidente puso el foco en los balances de las empresas distribuidoras. Pero descartó que se evalúe estatizarlas. Reiteró que Argentina no puede pagar su deuda. Reiteramos esto. El fin de semana se lo escuchó a Cristina Kirchner en Cuba decir precisamente eso. Se puede pagar eso, ¿no? Hasta que no se revise dónde fue el dinero. De ese dinero que entró, ese préstamo que entró y que después salió como pancho por su casa. Y a algún lado se fue. Tamaña cantidad de dinero, ¿no? Bueno, no caigamos en este debate. Nos quieren hacer pelear. Dijo en algún momento Alberto Fernández por esto de los presos políticos. Y pidió prudencia para referirse a la cuestión. Y advirtió que había que evitar generar un debate que solo busca dividir. Es verdad, también tiene razón en ese sentido. Casación descartó el pedido del juez Bonadido contra Cristina Fernández de Kirchner. Eso lo habíamos leído. Sánchez no pudo acreditar sobreprecios. El exlegislador declaró en la causa de la obra pública. Otro de los títulos. El increíble intercambio de WhatsApp entre Marcelo D'Alessio y Patricia Bullrich. Siguen en esta investigación. Figura entre las razones por las que es rechazado su pedido de domiciliaria. Duplicarán los ingresos al CONICET en 2020. También anunciaron aumentos en los proyectos de investigación. Eso fue ayer en una conferencia de prensa. Y me parece que es un dato saliente. Importante, positivo. Y forma parte también de la promesa del presidente Fernández durante su campaña. Algunos de los títulos seleccionados para compartir con ustedes.